¡Oy, ayo! ¡Oy, ayo! ¡Ala, ya! ¡Ale, 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 ya! es un mandito que piensa muy hay que no hay que hay que no entiendan no nos sabemos que nadie se puede saber si es el camino porque nosotros estamos de ahí, que hemos hablado de esta camino. Los amigos están están escuchando. Veamos. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.